Amén mis amados hermanos, ya que es una gran bendición de poder estar aquí presente Alabando al Rey de Reyes y Señor de los Señores, amén Y yo les pregunto quien es el que vive A su nombre Y a su pueblo Y tenemos una madre que se llama Yo sé que se puede mejorar mis amados hermanos Tenemos una madre que se llama La madre de Jesús y la madre de los Católicos por supuesto Entonces vamos a seguir gozando a glorificar a Dios todo Bueno sí, 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 dos Que ya fuertes los aplausos, fuertes los aplausos a nuestro patrono Cacerío Pachipac San Juan Bautista Que ya pues fuertes los aplausos a nuestro patrono Y como también a la Virgen María Fuertes los aplausos Y como también los hermanos Tejínco aquí van a visualizar A través Estéreo Boca Costa Como a mi hermano Cruz Como también el hermano Diego Que ya pues fuertes los aplausos, fuertes los aplausos A los hermanos, miembros de la comunidad San Juan Bautista Mucho más que llevo el momento Que te jenco que van a visualizar Con Pedro le canto Siempre con la fuerza de Dios Siento Señor Tú me amas Siento Señor Que te quiero sentir Te quiero sentir Tú has sido grande Para mí En el desierto de mi vida, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Como a mi ser, mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Gracias Señor por permitirnos otro día más Gracias ¡Suscríbete! 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 En el desierto de mi vida, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser, mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor ¡Suscríbete! 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 De Dios El que está sonando en el mano Con una nueva fuerza cristiana Y el purifico sabor cubical Fuerza de Dios Ahí seguimos sonando, seguimos sonando Abren mi cara, abren la palabra del Señor Muy bien, amados hermanos Aplausos al Rey de Reyes Señor de los Señores Allá más aplausos, aplausos al Rey de Reyes Señor de los Señores Como no a la comunidad, verdad Mucho ánimo hermanos Ya que no es tan fácil, verdad Que acá van a encargar mi comunidad No es tan fácil, mis amados hermanos Mucho ánimo a la directiva A todos los hermanos Que está en esa comunidad, que está en esa comunidad, verdad Mucho ánimo a la presencia para adorar al Rey de Reyes Señor de los Señores Y vamos con más, con alabanzas para el Rey de Reyes Y con esto que nos identifica como católicos Jajá, jajá Mielo para la barra para la tazer ¡Gózalo! 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 Seguimos, seguimos Y aquí en mi camino Y aquí en mi camino Y aquí en mi camino Y está aquí, y está la vida Y está aquí, y está la vida No puedo, calles tú sobre mí No puedo, calles tú sobre mí Me quema, me quema, me quema ¡Suscríbete al canal! ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! 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 Te adoramos, te adoramos, te adoramos 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 Te adoramos Te adoramos, te adoramos 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 Enséñame, Señor, enséñame, 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 enséñame. Enséñame, 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 enséñ Enseñame a decir que quiero, padre Enseñame a decir que no Enseñame a decir que quiero Enseñame a decir que quiero, madre 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 Enseñame, enseñame, enseñame Enseñame, enseñame Enseñame, enseñame, enseñame Enseñame a decir que quiero, madre 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 Enseñame a decir que no Enseñame a decir que quiero, madre 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 Enseñame, madre Enseñame a decir que quiero, madre Gonzalo No, 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 no Enseñame a decir que quiero, madre 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 Enseñame a decir, madre Enseñame a decir que quiero, 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 madre Siento aquí en mis seres Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Baila un silencio Una vez más doble la boca Mi corazón Apenas en mi corazón A familia nos está resumiendo A aquellos que Siento aquí para llamar Dicen que confiarme en Dios Siento aquí en mis seres Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Baila un silencio 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 ¿Cómo podré parar? ¿Cómo podré parar el sueño? 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 ¿Cómo podré parar? ¿Cómo podré parar? ¿Cómo podré parar el sueño? ¿Cómo podré parar el sueño? ¿Cómo podré parar el sueño? ¿Cómo podré parar? ¿Cómo podré parar? ¿Cómo podré parar el sueño? ¿Cómo podré parar? ¿Cómo podré parar el sueño? ¿Cómo podré parar el sueño? ¿Cómo podré parar? 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 ¿Cómo podré? ¿Qué es? Si de mí mismo Chopilo Abue Chopilabue Chopilo Abue Cielo y tierra adorado A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Ángeles y pobres Cielo y tierra adorado A un poderoso Dios servimos Cielo y tierra adorado 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 Bueno, sí, sí. Que van a respetar que a las 10 de la noche van a cerrar. ¿Quién es el que vive? Y es su nombre. Allá fue fuerte los aplausos a nuestro patrono, San Juan Bautista. Allá fue fuerte los aplausos como también a la Virgen María. Y como también Santísimo Trinidad. Allá fue fuerte los aplausos, Cielo Santísimo. Doctor de los doctores. Vamos a seguir con estas alabanzas. Siempre con Israel, la fuerza de Dios. Desde Caserío Pachipag. ¡Gracias! 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 Es la fuerza de Dios. ¡Gracias, madre mía! Por llevarnos a Jesús Haznos más humildes Tan sencillo como tú ¡Gracias, madre mía! Por amor, tu corazón Porque nos entregas Y nos das tu amor Es la fuerza de Dios Sigue, 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 sigue ¡Gracias, madre mía! ¡Gracias, madre mía! ¡Gracias, madre mía! ¡Siempre con la fuerza de Dios! Mare, madre de la iglesia Hoy te venía la voz Y te canto así, sí, 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 sí Mare, madre de la iglesia Hoy te venía la voz Y te canto así, sí, 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 sí Mare, madre de la iglesia Y hoy te venía la voz Y te canto así, sí, 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 sí Y seguimos a nadie, seguimos gozando Y a recordar, a recordar a la única madre La Virgen María La intercedora por nosotros Y ese grito católicos Seguimos gozando Seguimos gozando Seguimos gozando Seguimos gozando Seguimos gozando Alabando al Rey de Reyes Señor de los Señores Porque no podrás servir a Dios A dos señores Dice la palabra del Señor Entonces vamos a seguir gozando A seguir predicando La palabra del Señor A través de las alabanzas Porque el que canta Ora dos veces Dice San Angustín Y el que ora Habla con Dios ¿Verdad? Bueno, seguimos gozando Seguimos avanzando Delante de la presencia Del Dios Todopoderoso Amén Y nos vamos Para la linda tierra de Colombia Como dice el católico No podrás servir A dos señores No podrás servir A dos señores Amarás a Dios Amarás al mundo Para servir Yo le sirve a Cristo Mi Salvador 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 Yo le sirve a Cristo Con todo mi ser Yo le sirve a Cristo Con el corazón Yo le sirve a Cristo Con todo mi ser Yo le sirve a Cristo Con el corazón Yo le sirve a Cristo Con el corazón A seguir gozando A seguir sonando No podrás servir A dos señores Católicos, católicos No podrás servir A dos señores Amarás al mundo Amarás al mundo Amarás al mundo Para servir 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 Yo le sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Y es de la fuerza de Dios Seguir sonando Yo le sirvo a Cristo mi salvador 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 Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Amén, hermanos Ya que es una gran bendición Y ya sé que ya Pero cuanto quisiera yo, hermanos A la presencia de Dios Cuando yo quisiera morir con Dios No en el pecado Amén, hermanos Acatar esta última alabanza Yo sé que muchas son las invitaciones Por bendiciones Vamos a finalizar con esta alabanza Como que si fuera el último Última hora Esta alabanza Con impactar cada vez Te voy a animar Esta alabanza Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la vida Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Con estos 8-10 minutos Y gracias a todos Profundizar la adoración Y gracias a todos Y gracias a todos Gracias a todos El Señor Voy a cantar de Dios Un canto de gran deduz Porque ya me encontró Con su sangre allá en la cruz Voy a cantar de Dios Un canto de gran deduz Porque ya me encontró Con su sangre allá Gracias te doy Señor 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 Soy feliz Soy feliz Por su gracia 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 Soy feliz Quinti cotí 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 Espíritu Santo 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 Espíritu Santo